ok estamos saliendo en 6 metros también en hf te estoy escuchando yo estoy con muy poquita potencia de verdad muy pero muy poca potencia eso te informo estoy en compañía de raúl y estamos acá que sintonice esto que el sol no me deja ver el teléfono estamos por acá con muy poquita potencia alimentado de baterías estamos ahorita transmitiendo con el 8 17 y bueno ya se ve el humboldt escuchó 59 más 59 más a ti en san felipe ok con 5 vatios pero bastante más total local totalmente yo no sé si logro hacer la toma porque el sol no hay creo yo que hay como que veo algo adelante san felipe y le voy a entrar a caracas ok pedrito te felicito hermano 7 unidades sostenidas acá en san felipe yo estoy transmitiendo con equipo en este momento en baja potencia ahí lo puse en media ahí en alta solo para efecto de reporte pero ahí lo bajé nuevamente a lo mínimo a lo mínimo te felicito hermano eso está saliendo ahí muy bonito muy bonito recibe nuevamente los 73 cordial extensivo a todos los operadores adelante pedro tiene 4 bravo hotel hotel el lagunazo lleve 3 francia charles y luego con los san felipe estado y aracuy ok escuchado perfecto muy bien ya después verán en el vídeo en yo tuviera las la diferencia en la potencia gracias por el contacto y disculpa porque tengo una batería muy pequeñita ok que la estoy enseñando aquí bueno te escucho perfecto cuando pusiste full potencia full señal también la estación de yankee yankee 5 adelante con recetas yankee 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 5 romeo santiago charly y cualidad rigoberto el final de la avenida fuerza armada roya ok rigoberto 59 más plus plus para ti ok lleve 4 bravo hotel hotel perfecto perdón perfecto con receta otra estación lleve 4 caracas turquía yucatán el amigo armando esto sí es un placer para mí de allá de mi pueblo de tejería tres unidades estoy con muy poquita potencia al mando muy poquita potencia esto te informó lleve 4 7 y lleve 4 vh h 59 para ti delante pero bueno ya está tan bien por acá pero pero no queda posible el equipo está más atento por ésta dale perfecto gracias rc te lleve 4 bravo hotel hotel parte alta del lagunazo buenos días y de 5 y te la pongo dinamarca está por acá alguna u otra estación u rc te yankee víctor 4 bravo hotel hotel dentro de un muy fuerte no sé quién es adelante buenos días ok estamos aquí arriba montado mi pana saludo franco 59 plus 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 de vuelta el pobre radio este estamos aquí arriba en la zona alta del humor arriba aquí el lagunazo en la parte alta adelante cambio al esperado si yo lo vengo ahí calladito lo que pasa después salvo espero que hayan pasado buenas noches al pie blanco aquí en el bolito de whatsapp me están preguntando que por ti y dice que por qué no dijiste que quería ir contigo bicho feo yo me traigo a miguelito que ya cohesa bastante no sé dónde anda se me fue por ese barranco para allá compadre por una una fila y bueno es más que está bien digo yo porque si no estuvieran pegando gritos para acá alguien dale saludo dale pues un abrazo saludos ahí si tienes el whatsapp prendido saludos a los bichos porque le acabo de decir que tú estás en la 146 520 en el ávila y bueno ya hay fejote que quiere darte un abrazo bicho feo dile que no lo es por radio porque personalmente es muy feo dale pues buena suerte te sigo escuchando pero estoy calladito desde ayer lo estoy escuchando vale gracias dale cualquier cosa avisa que estamos aquí a la hora acuérdate de poner por ahí activo yo te paso por whatsapp ahorita o por un mensaje de texto lo que tienes que tener activo del alpine5 para que te deje ahí pendiente ok ok esa mierda es el alpine5 que mierda es esa yo soy más toche que toche qrc te lleve 4 bravo hotel hotel desde el lagunazo buenos días bueno entonces vamos a vamos a ver si yo soy con el video chico Franco esta donde? Franco esta en Caracas si Franco esta en Caracas y tejería el Charlie Tango Yankee el nombre? Armando Armando bueno Felipe ya es español si